¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues primero de todo presentarme, yo soy Lorena Sanchón, soy la R3 casi 4 del Hospital de Manresa y bueno, para ponernos un poco en situación, el Hospital de Manresa es un hospital mediano, no es un hospital de tercer nivel, está a unos 45 minutos del hospital de tercer nivel más cercano y esto es importante en este tema porque nosotros no tenemos cirugía torácica en nuestro hospital, entonces los drenajes torácicos y su manejo lo hacemos nosotros y en el caso en el que no pongamos hacer un buen manejo, bueno, que tengamos alguna dificultad, entonces nos ponemos en contacto con los cirujanos torácicos de referencia que son los del Hospital de Mutua Tarrasa. Entonces, con este motivo, que los drenajes torácicos es un tema que nos llevamos los cirujanos en algunos hospitales, igual en algunos de los que vosotros estáis no, porque son hospitales de tercer nivel, pero a lo mejor donde vayáis luego sí, pues creo que es un tema que aunque no es inherente en esta especialidad, es interesante saber tener un buen manejo y también saber las últimas, qué dicen las últimas guías. Para hacer esta presentación utilicé sobre todo la guía de prácticas clínicas de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, que se publicó en 2018, la guía británica y también la guía europea. Y las últimas actualizaciones del UpToDate y sobre todo los artículos a los que hacía referencia. Entonces, aprovechando que hace poco tuve la suerte de estar rotando en Berbit en cirugía torácica y que no me afectó el COVID porque fue en enero y febrero, pues quería poner un al día sobre los drenajes torácicos y ver qué hacemos bien o que se podría cambiar. La presentación está pensada como una presentación muy básica de resis y para resis y sobre todo pensando en las preguntas que se puede hacer un R1 recién comienza que le hacen llevar un tubo torácico. Entonces, está pensado como preguntas y cuáles son estas respuestas. Seguramente los residentes más mayores, pues muchas de estas cosas lo sabréis de sobra. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, como sabéis, el neumotórax es el aire que aparece entre la pleura visceral y la parietal y lo clasificamos de diferentes maneras. Según su etiología, el neumotórax espontáneo primario son aquellos pacientes que no tienen patología pulmonar tremia. Probablemente será lo más frecuente que tengamos en nuestras urgencias. Es el típico neumotórax que aparece en hombres altos, delgados y jóvenes, muchas veces fumadores, que es un factor de riesgo muy importante en este caso. Y también se ve aumentado en los pacientes que tienen un aumento de presión transpulmonar, como son los buceadores o los trabajadores de vuelo. Esto es porque se producen... La causa de estos neumotórax son la aparición de bullas apicales y aunque no se conocen muy bien su etiología, se ve que en estos pacientes aparece con más frecución. Los neumotórax espontáneos secundarios son los que ya aparecen en unos pulmones que tienen patología previa, por ejemplo, neoplasias, infecciones sobre todo en la tuberculosis. En la endometriosis puede aparecer en neumotórax cataminales, en las colagenopatías, como podría ser el síndrome de Marfan o de L.A.N.2. Y en las enfermedades pulmonares intersticiales, la más frecuente en este caso es el EPOC. Los neumotórax hiatrogénicos son aquellos que se producen después de toracocentesis, de colocaciones de vía central subclavia sobre todo y en biopsias pleurales o en barrotrauma. Ahora con la situación de COVID tenemos varios pacientes que han tenido neumotórax por barrotrauma. Y un caso, una heterogía curiosa es que también se puede presentar neumotórax hiatrogénico por agujas de acupuntura, que yo pensaba que esto era algo, me pareció muy anecdótico cuando lo leí, pero en nuestro hospital hemos tenido dos casos, así que no debe ser tan poco frecuente. Y los neumotórax postraumáticos, que pueden ser contusos o penetrantes. Se clasifican, según la Sociedad de Neumología, la Sociedad Española, en la afectación según la separación entre las pleuras viscerales y parietales. La Sociedad Británica y la Americana los clasifican según el tamaño, según el tanto por ciento del tórax que está afectado por el neumotórax. Nosotros lo clasificamos así, como la Guía Española de Cirugía Tóracica utiliza la misma clasificación, es la que voy a explicar. El neumotórax parcial es aquel que no separa completamente la pleura visceral y la parietal. Igual en esta placa cuesta un poco de ver, sobre todo así en pequeño, pero aquí justo encima de la tercera costilla se puede ver que hay una línea. El neumotórax completo separa completamente la pleura visceral de la parietal, pero el pulmón no queda completamente colapsado. En cambio en el neumotórax total sí que hay un colapso total del pulmón y se puede ver el muñón del pulmón, incluso en este caso está desplazando mediastina. Los tratamientos que se pueden realizar en el neumotórax dependen de la afectación y depende del tipo de neumotórax. Puede ser tratamiento conservador o observación, función aspiración, drenaje de calibre fino y drenaje de calibre grueso. Entonces aquí os voy a pedir que participéis vosotros también conmigo y que con vuestro móvil si podéis poner la cámara y señalar este QR se os va a abrir un test. Entonces, que si mantenéis esa página web abierta durante toda la sesión voy a ir haciendo alguna pregunta, no como examen, sino para haceros participar y también para saber qué hacéis en cada sitio, que seguramente hacemos cosas distintas. Entonces, si os podéis conectar y contestar a esta pregunta. Vale, ya empiezan a ver. Vale, de momento la mayoría de vosotros, que tenemos 13 de... no sé cuánta gente conectada ahora mismo, porque ya no lo puedo ver. La mayoría haría drenaje de calibre fino. 31, Lorena. 31, vale. Bueno, pues aún queda yo en algunos. Probablemente muchos estáis con el zoom con el móvil y no podéis hacer las dos cosas a la vez, no pasa nada. Los que podáis y los que os apetezca. Vale, va ganando el drenaje de calibre fino. Se ha quedado en 21. Vale, doy por bueno 21. Vale. Bueno, pues 22. Vale, pues esta es un poco una pregunta trampa, ya que los cuatro tratamientos son tratamientos que se pueden realizar en el hemotorragio espontáneo primario y depende del tipo del paciente haremos uno u otro. Siguiendo la guía de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, en el hemotorragio espontáneo primario, si es un primer episodio y es parcial, vamos a hacer observación, bueno, el parcial y el paciente se encuentra estable. Vamos a hacer observación en urgencias durante unas 4 o 6 horas. Si el paciente no muestra síntomas y está sin dolor, está emnéico, podrá ser dado de alta con un control posterior. Si el hemotorragio no es parcial o el paciente se encuentra inestable, entonces se realizará como primera medida función-aspiración. Primero función-aspiración y si eso se resuelve, entonces se dará de alta. Si no se resuelve, entonces nos plantearemos un drenaje torácico. En mi hospital la verdad es que no realizamos función-aspiración. Yo no lo he visto hacer nunca y cuando roté en torácica tampoco lo voy a hacer. Entonces revisé qué había escrito sobre esto. Hay muchos artículos, pero me centraré en explicar este metanálisis, la revisión sistemática de metanálisis, que revisa cuatro estudios, los cuatro son ensayos aleatorizados, que compararon hacer una función-aspiración con un catéter de 16 o 18 frames en el segundo espacio intercostal línea calicular media, con poner un drenaje torácico en quinto espacio intercostal línea axilar media de 20 frames. Los resultados que obtuvieron es que la resolución inicial, en dos de los estudios no había diferencias significativas y en uno de ellos sí que había diferencias a favor del tubo de drenaje quirúrgico. Esto en la resolución inmediata, pero cuando lo comparan en la resolución a una semana no hay ninguna diferencia. Si miramos la recurrencia, no hay diferencias significativas en la recurrencia con los dos tratamientos y sí que hay una diferencia significativa en la necesidad de hospitalización. Se calcula en este estudio que de cada 10 funciones-aspiraciones que se realizan, evitamos siete hospitalizaciones. Por lo tanto, esto sí que tiene una diferencia significativa en este caso. Estos estudios solo están realizados en neumotorax espontáneo primario primer episodio, por lo tanto no hay suficiente evidencia para decir que en segundos episodios o en otros tipos de neumotorax esto es eficaz. Pero aún así sí que hay en algunos que lo realizaban también. Aunque hay que pensar que los neumotorax secundarios o aquellos que son traumáticos y atrogénicos, si pensamos que va a tener fuga después de colocar el drenaje, hace punción-aspiración, tampoco tiene mucho sentido porque va a recidivar el neumotorax. Entonces, ahora que sabemos en cuáles se hace observación o punción y en cuáles se tiene que colocar un drenaje, la duda es qué drenaje colocamos, drenaje fino o drenaje calibre hueso. Y aquí me gustaría que también contestaseis vosotros qué hacéis en vuestro hospital. O qué es lo que podéis contestar ahora que hacéis los dos. No se os deja conectaros. Os deja conectaros porque a mí no me deja. ¿Al resto? No, si podés volver a volver a volver a ser. Prepárate para jugar. Sí, igual le tengo que dar, espera, que antes me ha salido start quiz y no le he dado a que sí. Dice que lo actives en el juego. Ya está, start quiz. Ahora, sí. Le tenía que dar hasta arriba. Vale, a ver los resultados. Habéis podido votar. Ahora sí, vale. Yo la verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? Me salía que están votando, ¿eh? Pero lo que no me sale ahora es el resultado. Pero a mí sí, yo sí que he podido votar, ¿eh? Sí, sí, me salía que la gente estaba votando, lo que no me deja ahora es enseñaros los resultados que... Vale, bueno, los resultados salen aquí. Vale, la mayoría habéis puesto o de los dos tipos o más de calibre fino, ¿vale? Y solo tres, solo habéis puesto de calibre fino, ¿vale? En el caso de nuestro hospital, la mayoría de casos ponemos de calibre grueso, más que por tradición, supongo, que por una revisión previa, porque esto no lo habíamos mirado previamente. Pues, revisando la bibliografía que hay al respecto, hay una revisión sistemática y metanálisis que compara la utilización de drenaje calibre fino o píctel o drenaje calibre grueso, en el que se compararon cuatro estudios. Los estudios son muy heterogéneos, hay algunos que son solo de neumotras espontáneo primario, otros que son solo de espontáneo, o sea, en primario o secundario. Los hay que juntan todos los casos y los hay de traumáticos y yatrogénicos. Entonces, en este metanálisis se paran por el tipo de neumotras. Como veis, en la tasa de éxito no hay diferencia significativa entre los dos grupos. En el lado de la derecha está el píctel y en el lado izquierdo es el calibre grueso. En la tasa de recurrencias tampoco hay diferencias significativas entre los dos tipos. En las complicaciones no hay diferencias significativas, aunque en el neumotras espontáneo va a favor de que hay menos complicaciones en el caso del píctel, pero en el resto no hay diferencias. Y en la duración del drenaje sí que hay diferencias significativas, dura menos el tiempo que se lleva el drenaje en el caso del píctel y la hospitalización también es menor en el caso del píctel. Las diferencias principales entre el calibre fino y el calibre grueso es que el calibre fino no nos va a evacuar de una manera tan efectiva si hay pus o sangre. Es un drenaje que si hay pus o sangre o produce mucho líquido hay veces se va a tapar, muchas veces se tienen que hacer lavados bastante seguido. Y si consideramos que va a haber fuga importante o pus o sangre, pues es mejor poner un calibre grueso. Pero en contra, el calibre grueso es más agresivo, la hospitalización dura más tiempo y además les produce más dolor. Por lo tanto, en esta batalla diríamos que ha ganado el calibre fino. Aunque ya digo, en mi hospital no se suele poner, pero sí que se debería poner más en este caso. Entonces, haciendo un resumen, en el demotor espontáneo primario, en el primer episodio se puede hacer función aspiración o dejar drenaje de calibre fino. En los demotoros recidivados se puede colocar drenaje de calibre fino. Y en los demotoros espontáneos secundarios y diatrogénicos dan las mismas recomendaciones a guía británica, la española y la europea. Que si consideramos que no va a haber fuga o que la fuga va a ser pequeña y se va a poder controlar, el drenaje de calibre fino es una buena opción. Por lo que todos los hemos explicado antes. Pero si creemos que va a tener fuga y a largo plazo, es mejor un calibre grueso que nos va a evacuar mejor este aire. Y los demotoros postraumáticos recomiendan que si no hay demotoros se puede poner drenaje de calibre fino. Aunque sí que sé que hay veces que un postraumático a lo mejor en el momento inicial no tiene emotoros, sí, o después puede tenerlo. Pero esta es la recomendación de las guías. Entonces, ahora os vamos a comentar la técnica quirúrgica de los dos casos. No sé si os acordáis de la primera diapositiva en la que comentaba los tipos de neumotórax. En el neumotórax total, ¿qué era el que estaba más a la derecha del todo? ¿De qué lado era? Bueno, habéis contestado ocho personas de momento. No sé por qué no me deja verlo aquí porque se veía perfecto hace un momento. Bueno, cuatro personas habéis contestado derecho y cuatro izquierdo. Vale, pues en este caso el neumotórax era izquierdo y la mitad habéis acertado. Y esto solo lo quería preguntar para recordar que siempre, esto hace un rato que lo he explicado y después de eso hemos hablado de varias cosas y esto nos pasa en la guardia. Vemos a un paciente, le indicamos poner un tubo y a lo mejor cuando vamos a colocarlo hace mucho rato que lo hemos visto. Entonces tenemos que revisar siempre la prueba de imagen para asegurarnos que lo estamos poniendo en el lado que toca. Y siempre revisar la amostasia antes. En la colocación, nosotros lo colocamos siempre en decúbito supino semisentado con el brazo sobre la cabeza, el brazo del neumotórax. Entonces, aunque si es un paciente que es postraumático y que se tiene que hacer movilización en bloque, pues se puede colocar perfectamente en decúbitos supino sin movilizar al paciente. Nosotros siempre intentamos monitorizar al paciente, de hecho siempre lo hacemos en quirófano. Y los monitorizamos porque hay veces que pueden producir un vagal, siempre va bien tener una tensión, una secuencia cardíaca y la saturación del paciente. Siempre con medidas de asepsia como con cualquier intervención quirúrgica y es muy importante la anestesia local. Este es un procedimiento, sobre todo cuando se coloca un drenaje de calibre grueso, es un procedimiento doloroso. Y que hay que prestar especial atención en la anestesia de la piel y de la pleura que son los lugares más dolorosos. Entonces, no sé por qué se me ha salido. Este es un vídeo de la colocación de un drenaje de calibre fino. Como veis, hacemos asepsia de la zona donde vamos a colocar el drenaje. En el caso de mujeres con mamas grandes, va bien que alguien nos ayude separando porque puede ayudar a ver bien el campo. Este es el drenaje que nosotros utilizamos, que va dentro de un trocar y va dentro de una bolsa estanca. Como veis, está el drenaje por dentro, se tiene que movilizar un poco. Funcionamos por encima del borde de la costilla, hasta lo que localizamos en el motórax. Y retiramos un poquito para poder infiltrar bien la pleura y luego el trayecto. La incisión que se tiene que hacer en este caso, en el mismo sitio donde hemos puesto la anestesia, es muy pequeña porque el catéter es pequeño. Siempre intentando que luego no fugue alrededor, que no nos quede espacio muerto. Entramos un poco al catéter para dejar la punta al descubierto y poder entrar con facilidad. Y por encima de la costilla vamos entrando poco a poco hasta notar un cambio de resistencia, que es que hemos pasado la pleura. Entonces, si vamos introduciendo poco a poco el drenaje, en esta foto es como queda colocado por dentro. Aguantamos bien el drenaje al retirar el trocar para que no se nos salga. Y luego lo fijamos. Como veis, tiene un tapón en la punta que se retira y se coloca la llave de tres pasos. Esta llave de tres pasos nos sirve para conectar la silla de agua y también para poder hacer los lavados, que son necesarios si vemos que deja de jugar. Y puede ser que esté tapado y hay que hacer el lavado, o si vemos perfectamente que está tapado. También se puede colocar con técnica de Scherdinger, al localizar el neomotor, igual que antes con una aguja, se coloca una guía, se pasa un dilatador y luego se coloca el tubo, igual que se pone en una guía central. Es también una técnica muy segura, aunque en el hospital no disponemos de este kit, bueno, lo utilizan los compañeros de uso. La colocación del drenaje calibre grueso probablemente sea más, técnicamente igual, un poco más demandante. Como veis, Alexander, en los tres dedos, estaba marcando la zona de seguridad, que es donde la línea acelerada anterior, con la quinta costilla. Está infiltrando la piel primero, porque como ya comentamos, es el sitio más doloroso. Y luego va entrando, aspirando hasta que localiza el punto donde la cámara de neomotorax. Si no localizamos la cámara, no vamos a colocar el tubo ni hacer ninguna manipulación. Infiltra la mitad de la anestesia, la colocamos en la pleura para anestesiar bien y luego todo el trayecto y hacer un buen abono en la piel. Nosotros al hacer el campo, muchas veces dejamos, como veis, el pezador en el campo para poder ver bien el quinto espacio, aunque realmente no se puede hacer un campo más estrecho y si en el caso de gente obesa va bien tener a alguien que nos ayude separando. Entonces hacemos la incisión en el sitio en el que hemos colocado la anestesia, en el quinto espacio intercostal, del tamaño del trocar, en este caso del drenaje, en este caso eran de 20 frames. Y nosotros siempre colocamos primero el punto en U o en colchonero para fijar el drenaje. Lo dejamos colocado al principio porque una vez coloquemos el drenaje, luego siempre faltan manos. Y de esta manera está ya colocado y nos facilita bastante la tarea. Lo colocamos en los bordes de la herida para asegurar que quede estanco. Además este punto, lo hacemos con seda, lo dejaremos ya, nos servirá para cerrar la herida posteriormente. Luego con una tijera de mayo o con una tijera de metz en baon, localizamos que estamos siempre por el borde superior de la costilla para no lesionar el paciente vascular nervioso. Y vamos disecando poco a poco todo el surcutáneo. Hay pacientes más difíciles que otros, dependiendo de la obesidad o de la musculatura, hasta que notamos un cambio de resistencia. Que esto es que estaremos entrando en la preura. Como veis aquí Alex tiene un cambio de resistencia, entra en la preura, abre la tijera para hacer un buen paso y cogemos el drenaje. Que en nuestro caso lo colocamos casi siempre con trocas. Con la mano derecha empuja, con la izquierda controla la fuerza que hace el entrar. Y siguiendo siempre el mismo trayecto que hemos hecho con la tijera. Luego una vez está dentro de la preura, lo orienta hacia apical. Y va entrando el drenaje sin entrar más en troca para no lesionar. El drenaje siempre tenemos que intentar que queden dentro las tres líneas, porque si no nos queda demasiado esterilizado. En todo caso, si lo hemos puesto demasiado dentro, luego se puede retirar un poco. Pero nunca entrar, así que más vale pasarnos que quedamos juntos. Siempre clamparlo para que no haga neumotorx por transmisión hasta que lo tenemos conectado al sillo de agua. Y como veis, ahora cogemos este punto que ya habíamos dejado hecho. Dejamos bajado un solo nudo para que quede bien ajustado alrededor del nudo. Y luego vamos subiendo alrededor del tubo en forma de espardeña o de zapato de romano. Apretando en cada pasada para que quede bien fijado y no se mueva. Y todo este hilo que vamos dando vueltas y que dejamos en el tubo es el que luego nos servirá cuando quitemos el drenaje para hacer otro nudo más en la piel y que quede la herida bien cerrada. Luego lo protegemos con gasas y lo fijamos también a la bárrica para que si se mueve no tenga problemas. Otra opción es, después de haber hecho la disección con la tijera, o también nos podemos ayudar con el dedo, colocar el drenaje cogido con una pinza o una craer o un mosquito para entrar el drenaje dentro de la cavidad torácica en lugar de utilizar el trocar, que se fija de la misma manera que con el otro. Entonces, una vez que hayamos colocado el drenaje, vosotros, ¿qué tipo de sistema de drenaje utilizáis en vuestros hospitales? Este sí que funciona directamente. En nuestro hospital actualmente tenemos los dos tipos y utilizar uno u otro muchas veces depende de la disponibilidad. Ahora mismo, con la época COVID, como he dicho, hay bastantes demotrauma y creo que casi todos los digitales están utilizados en COVID y últimamente estamos utilizando más pleurevac, pero utilizamos los dos. Veo que la mayoría utilizáis pleurevac y ocho, utilizáis los dos como nuestro caso. ¿Cómo funciona un drenaje de sello de agua? Es una mecánica muy sencilla. Anteriormente, antes de tener los sistemas comerciales, los sistemas que habían eran con tres botellas de cristal. En la primera estaba conectado el drenaje del paciente y cuando el paciente expira, la presión del tórax es mayor que la de la botella y entonces cae el líquido y cae el aire también. El líquido queda en la primera botella y el aire continúa. Y pasa por la segunda, que es el sello de agua, que en el caso de los drenajes comerciales lo encontramos aquí. Y cuando sale el aire, burbujea. Esto es lo que nosotros vemos como fuga. En las que son de tres ampollas, de tres botellas, que hay algunos comerciales que son de tres y algunos que son de dos, en la última está conectada la aspiración. Y esta aspiración es la que hace que la presión negativa dentro del tórax, para que continuamente vaya saliendo el aire y el líquido, sea continuo y no solo con la aspiración. En el caso de los que son comerciales, esta presión de la aspiración lo conectamos a la aspiración y para saber qué presión estamos haciendo dentro del tórax depende de la columna de agua. Habitualmente se ponen 20 centímetros de agua y si nosotros hacemos una presión de aspiración mayor de 20 centímetros de agua, por aquí entrará el aire de la atmósfera y saldrá en forma de burbujas. Eso es que estamos aspirando más de 20. Entonces, al tórax nunca vamos a retransmitir una presión de aspiración mayor que la columna de agua que tengamos. Esto es una medida también de seguridad para no hacer daño. Entonces, ¿cómo se monta un pleobre vac? Seguro que muchos ya lo habéis montado o lo sabéis montar, pero a veces que lo monta enfermería y te dicen que lo montes un día tú y no lo has hecho nunca. Este es el que tenemos nosotros, este es el sello de agua, en nuestro caso se llena esta jeringuilla que son dos centímetros de agua, pero igualmente si no tuviésemos esto, abajo está marcado hasta dónde tiene que llegar el agua, el suero, que es aquí el sello de agua. Además, aquí el agua queda coloreada de color azul para que se vea mejor la jugada. Y luego añadimos el suero hasta el nivel que nosotros queremos de aspiración máxima, que en este caso son 20 centímetros. La mayoría de pleobre vac se montan así, hay algunos que ya vienen detrás, ya les viene la botella con la cantidad que tienes que poner. En este caso se cogen sueros que tengamos en quirófano. Y va conectado a la aspiración, normalmente ya te viene marcado donde va a conectar la aspiración, donde va conectado el tubo. Así es como se ve la fuga, que va saliendo aire en el nivel del sello de agua. El topaz es muy práctico, lo único que se tiene que hacer es conectar y darle a iniciar y directamente ya funciona. Nos marca la fuga de aire en milímetros por minuto, y esto es muy práctico para poder ver exactamente cuánto está jugando y no cuántas bubujilas. También nos marca el fluido y la presión a la que estamos haciendo la aspiración. Es muy práctico este tipo de drenaje, que podemos ver la fuga que ha tenido las últimas 72, 24 y 6 horas. Y esto nos permite ver que a lo mejor el paciente durante la noche que está tumbado no tiene fuga, pero a lo mejor durante el día que se moviliza tiene bastante fuga. Y es muy práctico. Se puede hacer lo mismo también con el líquido, que en los demotorax igual no nos interesa tanto, pero en un demotorax es importante saber cuánto ha salido en una hora y esto nos lo calcula de una manera muy fiable. Aquí abajo nos marca la presión de aspiración y esto nosotros lo podemos cambiar de una manera muy fácil, más fácil que con el teorevá. En el caso del topaz, que es el que nosotros tenemos, hay otros dispositivos, uno que se llama Atmos, no sé si alguien tiene de este tipo. Se apretan los dos botones que hay abajo y vamos cambiando la presión de aspiración, subiéndola o bajándola. Y también nos permite, si el paciente fuga cero, saber si fuga cero porque el denaje está tapado o porque realmente no está fugando nada. Si vas a la escala de la fuga y vas a la última pantalla, si se mueven las flechas significa que oscila y que el catéter está bien, pero si no, a lo mejor hay que mirar que el catéter no esté tapado porque puede ser que fuge cero, pero realmente sea que el catéter está tapado. Entonces, ahora que hemos colocado el drenaje que tocaba, le hemos puesto el dispositivo que tengamos nosotros y que utilicemos. ¿Cómo sabemos si está bien colocado y si funciona y si le puedo poner aspiración? Que no hayamos metido el tubo en el hígado o en el bazo. Bueno, pues para saber que está bien, justo cuando lo colocamos tiene que oscilar. Si oscila, esto está transmitiendo la presión de inspiración y expiración del paciente y en el momento en el que todavía hay cámara, oscila. Y si fuga, pues también nos marca que el drenaje está correcto en el torax y está bien colocado. Entonces, si quisiéramos, lo podríamos colocar aspiración, aunque las guías, la británica y la europea no recomiendan poner aspiración de rutina. Hemos colocado el drenaje y vemos que nos fuga y no sabemos por cuál es el motivo que nos está fugando. Si es un problema del paciente, a lo mejor no vemos que está perfecto y el pulmón está expandido, pero tiene una fuga continua. Pues siempre es importante revisar toda la tubuladura. Primero, pinzamos el drenaje. Si sigue fugando, pensaremos que el problema viene de más abajo. Y si deja de fugar, es que la fuga venía o de la herida, que siempre hay que revisarla, o de dentro del torax. Miramos más abajo, después de la conexión. Si lo pinzamos y deja de fugar, entonces el problema es que venía de la conexión. A lo mejor hay que apretarlo más porque con la movilización se ha soltado. Y así vamos revisando toda la tubuladura. Si apretamos al final, donde se inserta en la caja la tubuladura, y sigue fugando, el problema es de la caja. Este tipo de florebac son de plástico y hay veces que al colgarlos de la cama, al subir y bajar la cama, se pueden romper. Y no darnos cuenta, el paciente realmente no está fugando y es culpa de la caja. Si vemos que un paciente fuga, primero de todo, revisamos el drenaje de la tubuladura. Si el problema realmente es de dentro del torax y es el paciente que está fugando, le damos tiempo, la fuga puede persistir días. En un neumotorax espontáneo puede persistir la fuga durante varios días y que sea completamente normal y se resuelve solo. Si el pulmón vemos que está completamente expandido y lo teníamos en la aspiración y va fugando poquito, podemos ir reduciendo la aspiración. Porque a lo mejor estamos perpetuando una fuga con la aspiración y si la vamos reduciendo, no se vuelve a producir el neumotorax y lo podemos resolver así. Si en la imagen está fugando y hay imagen de neumotorax en la radiografía, a lo mejor necesita un drenaje de mayor calibre o mayor aspiración para poder entrenar el aire que hay dentro del torax. Y esto último solo para un pequeño inciso que depende del tipo de fuga, el pensar que se va a resolver de una manera rápida o va a costar más. Entonces, una fuga que se produce solo con tos o con mal salva va a ser una fuga muy pequeña que probablemente se va a resolver más rápido. Pero si es una fuga continua, esto puede ser una fístula broncopleral y probablemente vamos a necesitar ayuda de los gráficos para solucionarlo. En el caso de nuestro hospital, eso es importante saberlo para saber si tenemos que derivarlo o se puede quedar en nuestro centro. Entonces, el enfisema subcutáneo. Imaginaos que tenemos a esta señora que se cayó 89 años, se cayó en casa desde su propia altura y se rompió 10 costillas. Ella es una señora muy agradable y le colocamos un tubo de torax que va perfecto. Va fugando, pero la señora está muy bien y un día vamos a visitarla y nos la encontramos así. ¿Qué hacéis si os encontráis a esta señora con ese aspecto? No sé si esta vez os está dejando contestar como antes. A mí no. No, pues te la voy a salir. Ahora no deja contestar. Ahora no deja. No, no deja. No deja contestar. Vale, pues te la vamos. Este no lo ha dejado contestar. ¿Listo? Que no me deja. Vale, estáis viendo la respuesta. Se dio la pregunta anterior ahora. La pregunta anterior. Bueno, la pregunta era que hacéis con el paciente con este enfisema subcutáneo. Las opciones eran colocar otro denaje, revisar la tubuladura, llamar al adjunto o llamar a la UCI. La respuesta de correr en círculos no la puse, pero también era una opción. Mira, la he dejado activar. Siempre primero vamos a revisar la tubuladura, revisar que el drenaje esté bien, ver si hay neumotora. El enfisema subcutáneo, esta es la placa de la señora y el tag de la señora, es algo muy exagerado que asusta mucho cuando lo ves por primera vez. El paciente también se asusta muchísimo, como veis tenía hasta los párpados hinchados. Y le cambia la voz porque también el aire diseca la zona de cordas focales, toda la zona cervical. El paciente se asusta muchísimo, pero realmente este aire en subcutáneo no va a hacer suficiente presión como para poder presionar la tráquea. No les va a dificultar la respiración. Entonces lo que tenemos que hacer es con tranquilidad, si el paciente no presenta dificultad respiratoria, que si la presentase sería por el neumotoras que tiene, no tanto por el enfisema, no nos tenemos que alarmar. Vamos a revisar el drenaje que no esté tapado, que esté bien conectado a las tubuladuras. Y si la fuga es muy importante y aún así hay enfisema, a lo mejor hay que colocar otro denoje. También una opción, si les molesta muchísimo el enfisema, esto lo voy a hacer en el Hospital de Bendice, en cirugía torácica. Le hacen con anestesia local una incisión sobre el pectoral y secan hasta la pleura. Y luego aprietan la piel, ayudando, haciendo un masaje. Y esto les mejora un poco la sintomatología porque les es muy molesto. Ahora que ya tenemos el tubo bien colocado, todo resuelto, ya hemos llegado al final del paciente. ¿Y cómo y cuándo tenemos que retirar el drenaje? Las guías recomiendan retirarlo cuando hay restanción pulmonar completa y no hay fuga visible. No es necesario, en mi hospital al menos lo que solemos hacer es, primero le quitamos la aspiración y hacemos una placa. Luego pinzamos y hacemos una placa. Luego lo quitamos y hacemos una placa. Bueno, no es necesario todo ese camino. Si la respiración pulmonar es completa y no hay fuga, se quita el drenaje, se hace una placa de comprobación y ya está. ¿Y cómo quitarlo? Pues hay un estudio que comparó, un ensayo aleatorizado, comparó quitar el drenaje al final de la inspiración o al final de la inspiración. Y no hay diferencias significativas. Lo importante es que no haya un cambio de presión dentro del tórax cuando quitamos el drenaje. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de una manera, siempre de la misma. O les explicamos que cojan aire y aguanten o que echen todo el aire y aguanten. Lo importante es que se lo expliquemos bien y el paciente lo haga. Y luego cerrar el orificio, en nuestro caso lo hacemos con el punto que ya habíamos colocado antes. Y como último apunte, se lo explica cosas que os podéis encontrar en urgencias, como cirujanos generales, de pacientes que han sido operados por torácicos. Y esto hasta que la tensiología torácica no lo había visto nunca y si me hubiese aparecido en urgencias, no sé qué hubiese hecho con esto. El neomostat es un drenaje pequeñito de unos 10 centímetros que sirve como un sello de agua. Es una válvula de Cambridge, deja salir el aire pero no lo deja entrar. Y esto lo utilizan los cirujanos torácicos para pacientes que tienen fuga. Les colocan esto, se marchan a casa y los pueden reoperar posteriormente o les van haciendo controles. Entonces esto no se tiene que desconectar y se puede vaciar si hay líquido este orificio. Y por último, nos aparece un paciente en urgencias con... ¿Pero cómo le ha puesto lengua? Que nos aparece un paciente y nos comentan los de medicina que nos miramos la placa y vemos esto. Lo primero que pensarías, como R1 o R2, supongo que sería que le vas a colocar un tubo corriendo. Que con eso se puede llamar lengua. Mira, estoy bien malata. No puede poner a mi urgencia Elena y a mi coche lengua. ¿Qué lengua? ¿Cómo lo va a llamar lengua? No sé qué pasa con la lengua, pero... Bueno, si podéis poneros los micros de excelencia, por favor. Ya acabamos. Entonces, en este caso nunca hay que poner un tubo de tórax porque este paciente lo que tiene es una neumonectomía. Le quitaron el pulmón izquierdo y al... Ah, vale. Pensaba que iba a ser que como su suena se llamaba Elena. Normalmente se llena casi un tubo entero de líquido y queda una línea de... Un nivel. Sí. Porque aún queda algo de aire. ¿Cuántos caballos tiene? Y es importante no colocar un drenaje porque si lo colocásemos podemos provocar una fístula que será muy difícil de controlar. Y los cirujanos torácicos se acordarán de nosotros. Y también porque si lo colocásemos a aspiración vamos a hacer, a arreglar toda la línea media, todo el media espino y podemos inestabilizar al paciente. Entonces, por último, resumen de los neumotoras espontáneos primarios. Se puede hacer función aspiración en el primer episodio y drenaje calibre fino. Las recurrencias. Los drenajes de calibre fino, siempre que pensemos que la lesión es pequeña, que no es neumotoras y que ni pus ni empiezo. Entonces vendrás hoy. Y es igualmente efectivo. ¿Qué? Escúchame que es un robot, tío. Y el calibre grueso también si hay una fuga alta de motor o empiema. ¿Vienes hoy? Siempre tenemos que comprobar que el drenaje está bien colocado. ¡Conín! No, 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 no. Y no hace falta ponerlo en respiración de rutina. Ah, no, te tienes que tirarle vuestra al garnate. En tres días con un sello de agua. Si hay fuga, siempre comprobar primero las tubuladoras. Si hay enfisema subcutáneo, no nos asustamos y resolvemos la causa que nos está provocando. Y nunca colocar un drenaje torácico con una neumonectomia. Os dejo la bibliografía que he utilizado. Son muchos artículos. La mayoría, los tres primeros son las guías. Por si queréis buscarlos, estos tres son libres y son muy fáciles de conseguir. Si queréis hacer una captura de pantalla de esta imagen o si no, lo podemos enviar también por mail. Y por último, muchas gracias. 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 Gracias.